Sí, sí, por supuesto. Estamos eufóricos, felices. Creo que hemos hecho uno de los mejores partidos de la temporada, sin duda, ante un equipo que está luchando por meterse en Europa y que juega muy bien al fútbol. Les hemos jugado de tú a tú con una presión muy alta. Lo que hemos aguantado sí que es cierto que en la segunda parte nos han fallado un poquito las fuerzas propios del esfuerzo que habíamos hecho en la primera parte, pero hemos sabido aguantar bien. En la segunda parte apenas he tenido trabajo, hemos defendido bien y nos hemos encontrado con ese gran gol de Sandro y finalmente, como este equipo refleja, hemos sabido cerrar bien el partido, aferrarnos aún más a la liga y estamos muy vivos. Sí, sí, sí. Hoy era un día donde si no ganábamos sabíamos que se nos ponían más complicadas todavía las cosas. Evidentemente, esta victoria nos da muchísimo. Ahora mismo estamos fuera del descenso, pero sabemos que esto va a ser así hasta el último día, con muchos altibajos, ojalá los menos posibles, pero estamos muy mentalizados dentro del vestuario de que hasta el 23 de mayo, la última jornada, vamos a estar ahí jugándonos el objetivo. Bueno, hemos tenido una semana larga para trabajar. Creo que el equipo se ha recuperado bien anímicamente de la derrota contra el Getafe, que había sido bastante dura. Estamos acostumbrados a estar ahí abajo y a pelear contra todo y por eso sabemos sobreponernos tantas veces, porque nos han dado ya tantos golpes durante la temporada que ya estamos acostumbrados y para nosotros eso no nos hace caernos a la lona y no levantarnos, al revés. Lo hemos hecho, estamos más vivos que nunca y con ganas de que llegue ya el partido del Cádiz para sumar otros tres. Bueno, al final tengo un grandísimo compañero al que le tengo un gran respeto, como es Andrés. Hemos estado alternando en distintas situaciones la titularidad. Ahora me ha dado este partido el míster y creo que le he aprovechado, que me he encontrado a gusto, portería a cero. Sinceramente creo que el trabajo al final defensivo es de todos, pero donde me he visto bastante bien en todos los aspectos del juego, con confianza, y eso es lo más importante, que esa portería a cero le dé la confianza a todo el equipo, no solo a mí. Sí, sabíamos que íbamos a sufrir y sabemos que íbamos a sufrir hasta el final, pero el equipo no ha bajado los brazos en ningún momento. Veníamos de derrotas consecutivas, sabíamos que iba a ser un partido difícil, un equipo que está peleando por entrar en Europa, un equipo que juega muy bien al fútbol, pero le hemos jugado de tú a tú, hemos ido arriba a la presión, a presionarles, a buscar el fallo, y bueno, creo que hemos tenido varias ocasiones en la primera parte, pero no hemos podido concretarlas con gol. Bueno, la segunda parte sí que es cierto que creo que ha sido un poco más dominada por ellos, pero bueno, al final nos hemos encontrado con ese gol de falta, y bueno, es importante los tres puntos. Bueno, al final confío mucho en mi golpeo, y Chema me ha dicho que buscase portería, y bueno, así lo he hecho. He metido alguna así en mi carrera, y bueno, creo que esa era la mejor opción, buscar cerrado por si alguien la tocaba, o algún jugador nuestro o de ellos, y bueno, contento porque siempre es importante sumar. Sí, sí que es cierto que en los últimos partidos creo que el equipo ha dominado muchísimo, en el campo del Atlético de Madrid, aún así perdiendo, creo que tenemos ocasiones de gol, creo que estábamos teniendo el control de juego, en victoria lo mismo, y te encuentras con ese gol en los últimos minutos, ¿no? Bueno, hoy nos ha tocado a nosotros esto es fútbol, y contento, contento porque son tres puntos importantes para nosotros. Sí, bueno, tampoco creo que sean finales, creo que en finales solo se juegan una. Bueno, tenemos que seguir con la misma actitud, lo importante es vernos fuera del descenso el último día, y bueno, como digo, lo importante y lo que hay que recalcar es que el equipo no baja los brazos, y que seguimos peleando, seguimos peleando. Gracias. Gracias.